... Nos encontramos en el local de campaña del candidato al Congreso de la República, Richard Arase, quien representa en esta ocasión a la región Apurímac, y luego de haber tenido una importante participación también en las elecciones al gobierno regional de Apurímac, tener una cantidad importante de seguidores, y esto que sirve ahora para que pueda también aspirar a una candidatura, o en todo caso a llegar al Congreso de la República. Pero vamos a conocer al candidato, Richard, ¿cómo estás? Buenos días, estamos hoy queriendo conocer y compartir la propuesta a través de las redes sociales, Fuerza Informativa, que respondiendo a la inquietud justamente de los seguidores. Buenos días. Muy buenos días, Gilbert. Un saludo cordial y fraterno a todos nuestros hermanos de Andahuay, las de Apurímac. Bueno, para mí todo un honor poder dialogar con la prensa y sobre todo con Fuerza Informativa, que tiene toda una plataforma en las redes sociales que causa mucho impacto y tiene cobertura. En todo caso, Richard, esta inquietud de la población en querer conocer la propuesta desde el Congreso de la República. Muchas veces vemos a congresistas que han llegado al Congreso, se han peleado entre congresistas, y no ha habido esa identificación con la región Apurímac, y esto ha significado desconfianza, malestar, retraso para Apurímac. Y consideramos que es bueno que los candidatos jóvenes también hagan llegar y conocer las principales propuestas. ¿Cuáles son las principales propuestas que podrías hacer a la población llegando al Congreso de la República? En concreto, nosotros pretendemos llegar al Congreso de la República en una plataforma de gobierno nacional, junto con Verónica Mendoza, que creemos que es necesario cambiar la constitución del país. Es la primera propuesta central en el plan de gobierno de Verónica Mendoza, el cambio de la constitución. Porque consideramos que la constitución del 93 es una constitución espuria, una constitución que fue diseñada a medida, hasta la fecha ha causado más exclusión social, más pobreza y, sobre todo, más postregación. Nosotros tenemos una propuesta muy seria referente al desarrollo agrícola. El 70% de la población económicamente activa de la región de Apurímac, y sobre todo Andahuaylas y Chincheros, se dedica a la actividad agrícola. Inclusive, no solamente para beneficio económico, sino garantiza la seguridad alimentaria. Ahí viene la primera propuesta legislativa. Tenemos que modificar la ley de promoción y desarrollo agrario, considerando, por ejemplo, número uno, el problema que ahora hemos tenido por el efecto de la naturaleza, que ha generado una sequía, donde se debería generar resarcimiento económico para las personas. Lo segundo, hay que promover desde esa ley que se genere capacitaciones, que se haga créditos. Acabo de conversar con compesinos que estaban en la puerta del agrobanco, y lo que me dicen es que tramitar un crédito es demasiado engorroso, que tiene bastantes restricciones porque son pequeños productores. Se tiene que incrementar la cobertura con productos crediticios que puedan atender a nuestros hermanos agricultores y con esto puedan mejorar sus ingresos. Viendo el tema agrario, consideramos que hay unas propuestas que son interesantes para la región Apurímac. Ahora, enfocándonos en la parte minera, sabemos que el gran sector de nuestra región también tiene que ver el tema minero, el canon minero. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso de la República? Porque ustedes no están en el Ejecutivo, van a estar en el Legislativo, pero ¿cómo se puede trabajar un proyecto de ley que permita justamente que la distribución de un canon minero sea acorde a la necesidad de la región, siendo Apurímac la que va prácticamente a solventar a todo el país? Has tocado un tema que en lo personal es mi principal motivación, es el tema en el que me he formado, soy ambientalista por convicción y por formación, y el tema minero es una cuestión elemental en el desarrollo de Apurímac. El proyecto minero más grande está en Apurímac, se vienen grandes proyectos mineros, la contribución solamente con el proyecto minero Las Bambas en el PBI a nivel nacional va a ser de 1.5%, se va a incrementar el PBI gracias a este proyecto minero. Por ende, es de interés nacional que ese proyecto se encamine. El gran problema es que hasta la fecha lo único que ha originado el proyecto minero en relación a las comunidades campesinas ha sido conflictividad. Ahí está el compromiso que nosotros tenemos y básicamente nuestra propuesta legislativa, que es coherente a la propuesta del Frente Amplio, es justamente promover que la ley de ordenamiento territorial sea aprobada y reglamentada. Hay tres propuestas legislativas que vienen justamente de la compañera Verónica Mendoza. ¿Qué es esto del ordenamiento territorial? Es muy simple y sencillo, hay que organizar el territorio en función de su uso. Si la zona es idónea para la actividad agrícola, ese territorio es intangible para la actividad agrícola. Si es una zona adecuada para la explotación minera, bienvenido, esa zona será para la explotación minera. Pero ahí aprovecharemos también para proteger nuestras cabeceras de cuenca, nuestros acuíferos, el agua que necesitamos, no solamente para la agricultura, sino para nuestra propia vida, tenemos que conservarlo como patrimonio. Y igual, al nivel de las ciudades, hacer un ordenamiento territorial que nos permita demarcar territorialmente hasta dónde se va a permitir el crecimiento urbano. No es posible que siga creciendo las ciudades hasta los cerros, donde ni siquiera tienen cobertura de servicios. Vamos a tugurizar nuestra ciudad de Andahuayla, nuestra ciudad de Abancay, si no tenemos un plan rector de ordenamiento territorial a nivel urbano. Y ahí entra también el tema de la consulta previa, que ya existe la legislación, pero han aprovechado perversamente, con la acción del gobierno central, de que no tenga el carácter vinculante, que sí lo dice en el convenio 169, que es un convenio internacional que el Perú ha firmado que tiene un rango mayor que la propia ley de la Constitución. ¿Qué es esto del carácter vinculante? Nos pueden consultar, pero si tomamos la decisión de decir que no, el gobierno puede obviar esa decisión y emprender el proyecto minero. Entonces es importante que esa ley de la consulta previa que se ha promulgado el año 2011, se contemple el carácter vinculante y sobre todo la participación activa de todas nuestras comunidades campesinas. ¿Qué piensas Richard? Por ejemplo, se ha llevado la sesión descentralizada del Consejo de Ministros a nivel de la región Abulimac, donde todos los alcaldes se han comprometido, han trabajado sus proyectos para poder encaminarlos a través del gobierno central, aprovechando que venía el presidente de la República y sus ministros. Pero la estrategia del presidente de la República el año pasado ha sido cambiar casi el 80% de los ministros y esta sesión descentralizada nadie lo conocía. Así que una nueva gestión regional, tampoco les interesó mucho el tema y a esto se suma también la indiferencia de los congresistas de la República, que desde su escaño, desde su espacio, no han hecho nada para que se respete esos puntos firmados en un acta a nivel de la presidencia de la República. ¿Qué opinión te merece este tipo de sesiones descentralizadas? ¿Vale la pena hacer una sesión descentralizada del Consejo de Ministros que invierte una logística y un gasto enorme que afecta al bolsillo de los peruanos? ¿Estás de acuerdo con esto? Y si es que te parece la actitud desde el Congreso de la República, de los congresistas que ya han tenido la oportunidad, Antonio Medina y John Reynaga, que lamentablemente han estado desaparecidos. Es más, ni siquiera saben, creo, el contenido de un acta de esta sesión descentralizada. La crítica que siempre tengo es respecto a los temas que se van a tratar en una sesión de ministros, en un Consejo de Ministros, donde se tiene la presencia del equipo pleno de gobierno nacional, que los temas centrales deberían ser los correspondientes a las necesidades de la región donde se va a desarrollar una sesión de Consejo. Evidentemente, dentro de la agenda debe haber algunos acuerdos importantes para que el país siga caminando. Pero el eje central de una sesión de esta naturaleza debería abordar los problemas más álgidos de la región de Apurima, si se ha hecho en Apurima, cosa que no ha sido así. Lo segundo es que, evidentemente, ahí tienen que tener como partícipes y interlocutores válidos a nuestras autoridades, desde gobiernos locales, regionales, pero sobre todo, tú acabas de mencionarlo, el rol de los congresistas. Y más aún si tú tienes la posibilidad de ser congresista representante del gobierno de turno. Ahí tú tienes una gran ventaja porque tienes ascendencia política y sobre todo tienes el espacio para poder encaminar las propuestas de los diferentes problemas que tiene. Tenemos los sectores que son los olvidados de gobierno tras gobierno y el panorama electoral pinta de cierta forma atractivo para Verónica Mendoza en estas últimas encuestas, luego de la salida de Julio Guzmán y también de César Acuña. ¿Qué posibilidad habría en caso de que también se pueda colaborar a la presidencia de la República de mejorar el tema de la educación en nuestro sector? La región Apurima que está en las estadísticas estamos prácticamente liderando el tema de analfabetismo todavía en el siglo XXI y eso es muy alarmante pese a que se pueda decir que en los últimos años ha habido cierta mejora pero los congresistas reiterando la participación del Congreso a nivel de la República no han tenido representatividad en el sector de educación. ¿Qué podemos plantear desde su escaño desde el Congreso de la República en el tema educativo? Para nosotros la educación debería ser el proyecto más importante que tiene el país. El Frente Amplio tiene una propuesta muy clara y coherente respecto a fortalecer el tejido social relacionado al tema educativo. ¿En qué sentido? Son los maestros los que van a lograr el éxito de la formación de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Se ha invertido y se invierte básicamente en infraestructura física. Se construyen colegios inmensos, elefantes blancos y la educación es un trabajo complementario. Está muy bien la infraestructura, pero ¿qué del contenido curricular? ¿Qué de una adecuada alimentación de esos niños para que no estén desnutridos, para que puedan aprovechar la formación? ¿Qué de la escuela de padres? Los padres tienen que participar activamente en la formación educativa y sobre todo el eje del desarrollo son los maestros. Bien, importante hablar de la educación. Estas propuestas que vamos compartiendo con los seguidores de Fuerza Informativa del candidato al Congreso de la República, Richard Arce. Joven profesional que bien nos abre las puertas del partido acá en el local justamente de campaña para nosotros compartir también estos buenos deseos que se tienen a nivel de la región. Ojalá que se puedan concretizar, ojalá que no sea propuesta nada más de candidato y luego cuando se logre el objetivo de ser congresista pues se tenga la indiferencia como ha sufrido Andahuaylas con cuatro congresistas los últimos que han decepcionado a la región Apurímac. Para poder terminar entendiendo que hay muchas cosas que seguir abordando pero consideramos que hay temas puntuales que quiere saber la población ¿qué hacer ahora? ¿cómo aportar en el tema de la salud? La región Apurímac por su geografía bastante accidentada ha hecho que muchas veces la gente se muera antes de llegar a un hospital y esto también estaba considerado dentro de esta sesión descentralizada de Consejo de Ministros donde había un compromiso un centro oncológico firmado en un acta ambulancias para la provincia de Andahuaylas Abancay Cotabamba Grau Chincheros etcétera y también bonos en favor de los profesionales de salud que no se ha podido consolidar por dejadez de las autoridades de turno peor aún de los congresistas de la República que reitero no han tenido el interés de conocer estos compromisos en salud que podemos plantearle a la región Apurímac que está necesitada de especialistas no hay especialistas porque se ofrecen sueldos miserables sueldos que no van de acuerdo a un grado de instrucción de estos especialistas que puedan llegar a la provincia y no solamente esto pasa en Andahuayla sino a nivel de toda la región que propone concretamente Richard Arce en el tema de mejorar el servicio de la salud Gilbert la salud es un derecho es un derecho humano al que tenemos que acceder todos de manera irrestricta nadie puede estar excluido en un sistema de salud nosotros lo que proponemos también es modificar la ley de aseguramiento universal actualmente existe el famoso CIS que cobertura ciertas enfermedades que cobertura ciertas necesidades pero por ejemplo caso concreto aquí en Apurímac y nuestra tierra en Andahuaylas cuando una persona está en una situación de salud grave y necesita trasladarse a un hospital de mayor nivel para que pueda buscar la posibilidad de curar su enfermedad el seguro cubre la posibilidad de los pasajes inclusive de transporte aéreo en el caso extremo porque una vida es más importante que cualquier otro interés se podría contratar hasta un servicio de helicóptero para ser trasladado a una ciudad mayor y de ahí en avión llevarlos hasta la ciudad de Lima ahí hay una responsabilidad y un compromiso del Frente Amplio para que se mejore la cobertura de los servicios de salud del seguro social y de qué manera vamos a promover de que las clínicas privadas atiendan los diferentes casos que no está atendiendo el seguro social se tiene que aperturar el espacio y no se va a ir en desmedro de las clínicas van a tener que aprovechar más bien esta oportunidad pero se va a pagar un precio justo no los precios que ahora están manejando las aseguradoras por favor que decirle a la población en un minuto y de resumir todo esto que nos has contado para que ya la población pueda conocer una propuesta más concreta y qué es lo que tiene que marcar este 10 de abril tenemos una oportunidad hermanos apurimeños tenemos la oportunidad de querer cambiar nuestro país el Frente Amplio es una alternativa al sistema de gobierno que ha venido gobernando nuestro país los últimos 25 años partidos políticos movimientos regionales organizaciones sociales sociedad civil sindicatos gremios gente de buena voluntad que quiere un país distinto que permita que el gas llegue a todos los peruanos que nuestros recursos sean beneficiados sean los beneficiarios nuestra población con nuestros recursos naturales para eso es importante este 10 de abril marcar las flores la flor para Verónica Mendoza en la lista congresal la flor y marcar el número uno de este humilde servidor Richard Arce y marcar y marcar y marcar y marcar y marcar